Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sunzón TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En noticias locales hablemos del programa Por su Salud Moda Cepues, que esta semana en el municipio de Sunzón tuvo una interesante capacitación en rumba aeróbica. Con la presencia del promotor de rumba aeróbica, Mauricio Murillo, del programa Por su Salud Moda Cepues de Indeportes Antioquia, se realizó en el municipio de Sunzón un espacio de formación con los promotores del municipio y de la subregión de Páramo, para el fortalecimiento de diferentes temas y prácticas. Sí, fue un filtro que hizo el departamento de Antioquia para escoger un municipio para realizar un curso básico para promotores de rumba aeróbica, para promover un poquito más, como lo dice la palabra, porque obviamente en algunos municipios sabemos muy pocos líderes para realizar la actividad física. Entonces la idea es como promover y realizar talleres y proyectos para que ellos se vayan afianzando en los procesos de rumba aeróbica y acondicionamiento físico para las personas. Todo el programa fue teórico práctico, en primera instancia fueron dos horas de teoría, obviamente tiene muchos temas sobre esto de la rumba aeróbica, no es simplemente usted ir y saber bailar y ya, hay que saber el tema de cómo instruir una clase, cómo llevar los beats, que son como los ritmos que se llevan, cómo repartirlos a la diferente población a la que nos estamos refiriendo. Entonces me parece que fue muy importante, muy efectivo y pues estuvieron invitados personas de Nariño y del municipio de Argelia en especial, como para que toda esta zona páramo se vea más afianzada en toda la actividad física y la rumba aeróbica. Este tipo de espacios continúan fortaleciendo el programa de actividad física en la localidad, que sigue ganando espacios para toda la población sonzoneña. Y creo que trayendo nuevos líderes abarcaríamos muchísimos lugares más, como la zona rural que nosotros de una u otra manera sí hemos llegado a ella, pero no hemos podido llegar a todos los lugares, porque de una u otra manera se hace muy difícil, es complicado, Sonsona es un municipio muy extenso y teniendo nuevos líderes con conocimiento y causa para realizar estos trabajos, creo que vamos vinculando cada día más, más personas a realizar actividad física y obviamente siempre promoviendo pues como la salud, la nutrición, como el bienestar de todos los ciudadanos del municipio de Sonson.